Hoy vas a ver un día en mi dieta 100% real con las cosas que nos suelen pasar en el día a día Muy buenas entrevistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vas a ver un día en mi dieta vegana pero 100% real con las cosas que nos suelen pasar en el día a día Hoy es miércoles, el primer día de la semana en el que quiero empezar a hacer un pequeño cambio en mi rutina Normalmente suelo ir a trabajar muy pronto y suelo estar en el trabajo todo el día Pero los miércoles quiero empezar a tomarme un poquito más de tiempo y no ir al trabajo por lo menos hasta las 12 de la mañana Para quitarme cosas sobre todo de temas de asesorías, cosas más dedicadas a Alberto Rulos y demás Es el primer día que iba a hacerlo y justo he ido a desayunar después de hacer el cardio y de tomarme el batido que me suelo tomar por las mañanas Ya lo sabéis de otras veces de competición que suele ser con greens, con limón y con maca Y me he ido a hacer mi super desayuno con proteína y de repente me he encontrado con esto, con mi bote de proteína vacío Y digo, joder, ¿qué coño desayuno ahora? Pues hoy os voy a enseñar un día en mi dieta cuando me encuentro con este tipo de problemas El problema es de que no tengo los suficientes alimentos o que no he hecho la compra hace varios días Y no sé qué tengo en casa, pero me las tengo que apañar sí o sí Os invito a que veáis este día en el que nos vamos a aventurar a ver cómo surge porque la verdad es que cero planeado Lo cierto es que para hacer este tipo de vídeos normalmente pues uno suele organizar un poquito sus armarios, su frigorífico para que todo quede muy bonito visualmente Y yo particularmente soy una persona además que soy muy perfeccionista, me encanta tener pues todos los armarios con todo muy colocado El frigorífico también ordenado por ballas, las ballas de Marta que son de comida omnívora y las mías que son veganas para separar sus alimentos de los míos Pero la verdad es que durante todo este tiempo hemos estado muy ligados con muchas cosas y no hemos tenido un tiempo para ponernos a organizar nuestra vida y entre ellas la cocina Además podéis ver aquí en la pizarra todas las cosas que hay ya para la próxima compra que tengo que hacer O sea es que no he hecho ni la compra ni nada, así que vamos a ver qué es lo que tenemos de momento aquí en la nevera A ver, nos la jugamos, chanán, chanán ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Primera balda, un poco de hummus, coa coa acero, monster que llevan ahí la pera de vez en cuando Marta se toma alguno Bueno aquí tenemos un bote de lentejas de la madre de Marta que muchas veces prepara comida y bueno ya las hace veganas también para que tome yo Trina de manzana, lo amo Aquí tengo, bueno estos platos que justo me han traído esta semana que estoy probando de huetaca Ayer hice mi primera comida y hoy seguramente si no tenemos nada pues tiraré también de una comida de estos Son platos veganos y preparados ya Aquí tenemos media manzana que tengo aquí con papel de albal, media aguacate Bueno aquí tenemos mi pequeño lugar donde tengo el tofu, el seitan y todas estas cositas Esos huevos que son de Marta, aquí creo que tiene también hummus, tomate, arándanos Tenemos espinacas para hacer fajitas, brócoli y más verduras de estas de hacer al microondas Y esto que está más tieso también que tieso, un pimiento verde ahí arrugado y unos aguacates Y aquí no tenemos nada Bueno la leche de Marta, el agua, aquí tenemos mi leche de almendras Un Powerade, unos garbazos por aquí, un tofu que llevará abierto, no, no, no está abierto, está cerrado Menos mal porque si no estaría malo seguro Tomate, maíz, queso feta de soles de Marta, chocolate negro, probióticos Y bueno salsas que muchas también seguro que estarán malas Tomate, ketchup, salsa arvacoa, salsa de soja y bueno luego las comidas de la ratiti Vamos a ver en otros armarios a ver qué es lo que podemos desayunar hoy Normalmente suelo tener estos botes que son botes de proteínas que suelo reutilizar Con todos los alimentos que tengo y los suelo tener todos etiquetados con el nombre de lo que hay Pero por ejemplo este es de soja texturizada y hace un montón que no lo relleno Y por aquí tengo un montón de soja texturizada que compré hace poco Y pues bueno la tengo, es que ahora está todo hecho un super mix O sea me gusta tenerlo bien ordenado pero cuando se nos va de las manos pues al final todo acaba hecho un desastre Y que veáis también la realidad Pan, unas tortillas de trigo, arroz integral de este para hacer en plan rápido Y bueno luego pastas y cosas de estas Cuando no nos cabe nada en ese armario al final acabamos tirando de este que hacemos también un mix de cosas Tenemos cheese de garbanzo, tenemos también algo de frutos secos La avena también por ahí, cebolla, patatas por ahí al fondo Y por aquí pues bueno también está hecho un mix Frutos secos, aquí tenemos también cosas de conservas Mirad un maíz por aquí, esto de las cookies veganas El maíz y más frutos secos y semillas, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que haríais con todo esto? Porque es que realmente no sé ni qué desayunar Voy a pensar un poco y ahora os digo Lo tengo, se me ha ocurrido una idea de desayuno muy bueno Con lo poco que tenemos aquí Pero un desayuno que va a tener un montón de proteínas Va a tener muchas grasas buenas Y va a aportarnos energía y calorías Para este día en el que voy a empezar a hacer mi primer entrenamiento de calistenia Así que vamos con ese potente desayuno Mirad, aquí buscando entre todos estos resquicios He dado con esto Una sola rebanada de pan de centeno Que además es de Marta Seguro que luego me va a echar la bronca por haberse la gastado Le la diré, no te preocupes que te lo compro Pero se me olvidará comprárselo Uy, mira, encima se nos ha roto O sea, es que no puede estar en peores condiciones Pero bueno, vamos a intentarlo Mirad, por aquí Entre media de todas esas patatas Chips de garbanzo, frutos secos Aquí al final encontramos crema de cacahuete Que la vamos a utilizar Y creo que ya estoy viendo ahí Tortas de arroz que probablemente las utilicen la siguiente comida Y bueno, esto sí que lo tenemos un poquito más completito Tenemos algo de limones, de plátanos, manzanas Y algún kiwi Frutas que no falten Así que ahora vamos a tomarnos un plátano extraño Let's go Bueno, pues aquí tenemos el desayuno Como teníamos estas pequeñas rebanadas tan pequeñas Ya nos ha sobrado un poquito de plátano por aquí Que nos lo vamos a acabar así La verdad es que es un desayuno riquísimo Aunque lo que está claro es que me voy a pringar Porque está como toda la crema de cacahuete que se cae por ahí Pero bueno, viéndolo Es un desayuno que tiene plátano Tiene pan de centeno Y tiene crema de cacahuete O sea que calorías no me van a faltar A pesar de que se vea así pequeñito Y a lo mejor me queda hasta con un poquito de hambre Pero como realmente me interesa ahora no escoger volumen Ni nada de eso Simplemente meter algo de calorías Para tener energía Y sobre todo proteínas Pues la verdad es que con esto nos vamos a apañar bastante bien Y nada, pues vamos a desayunar Lo importante al final es que disfrutemos de este momento La verdad es que está buenísimo Hacía mucho tiempo que no he tomado esto Y está brutal Bueno, pues esta ha sido nuestra primera comida Que ya está finalizada Y la verdad es que me he quedado bastante saciado Y ha estado súper rica Así que nada, nos vamos a meter en la ducha Y vamos a empezar ya a hacer cositas Bueno, pues ya estaríamos acicalados Ya estamos limpios Y despejados completamente Es el momento de ponernos a trabajar un poco Nos vamos a poner con las asesorías Con el email Y luego además quiero ir a yoga Ya llevo desde la semana pasada yendo a yoga En concreto a Vikram Que es con la clase caliente a 40 grados Como cuando hacían yoga en la India Por lo tanto me pondré con las asesorías Pero me pondré también un poco con el trabajo Bueno, también deciros que estoy un poquito tocado Aún de la garganta Desde aquella gripe que tuve No terminaba de soltar del todo la tos Tenía bastante tos Y me volvió a pillar otra vez Me fui al médico Y me dijo, bueno, que lo tenía fatal Que tenía placas Que se halla con faringitis Y me recomendó que me tomara antibióticos Pregunté por Instagram A todos vosotros Recordad mi Instagram Por si no me seguís Que podíamos hacer los veganos Que medicamentos podíamos tomar Para estos casos Y la verdad es que Tuve un montón de información Y lo que estoy tomando Me está viniendo muy bien De hecho todo esto Nada más Nos ponemos al lío Con las asesorías Y nos vemos a la hora del almuerzo Pues ya estamos aquí Con el almuerzo Y mirad lo que tengo aquí Como os había dicho Ya había gripado Las tortitas de arroz Y ya sabía perfectamente Que es lo que iba a hacer En esta comida Lo tenía aquí en mente Este almuerzo Me lo suelo hacer muchas veces Normalmente lo suelo hacer con pan Pero con tortas de arroz También me gusta mucho Así que os lo voy a enseñar Lo vamos a hacer de forma muy rápida Así que en función del hambre Que tengamos Pues podemos tomar Dos o cuatro tortas de arroz Muchas veces lo hago con cuatro Hoy no tengo mucha Además Tengo que ir con el estómago Un poquito vacío Al yoga Porque si no Cansa bastante Vamos a coger dos tortas de arroz Y lo vamos a hacer de forma rápida Así que Eso es Muy bien Tenemos aquí las dos tortitas Las tiramos directas Al plato Y esto ya es muy sencillo Simplemente Cogemos el tofu Y lo ponemos Aquí encima de estas dos tortitas Dos mil años más tarde Más o menos Unos 90 gramos Hemos puesto un par de capas Le vamos a echar Aguacate también por encima Más o menos Unos 30 gramos Unos 40 Un aguacate suele ser Unos 50 gramos completo Pues la mitad Un poco de esos tomates Que estaban perdidos Esta mañana Al fondo de la nevera Que eran de Marta Le vamos a poner Uno de estos Y ya estaría chicos Esta es Nuestra siguiente comida De la mañana Por eso os decía Que si queréis Le podíais poner Otra torta de arroz Porque se puede hacer En plan Amburguesa Ahora le tendríamos Que añadir un poquito de sal Algunas especias Si queremos Y a lo mejor Incluso un chorretín De aceite Pero nada Que me la voy a comer Que esto está riquísimo Que lo tienes que probar De verdad Es una comida Con mucha proteína Y muy rica Y esta además Es un poco low En carbohidratos Porque solo tiene Dos tortitas Nos vamos a hacer Bikram Vale pues ya estamos aquí Justo en la puerta Del Bikram Esto es lo bueno De tener un Smart Carcas en cualquier sitio Y estoy justo En la puerta Y nada Que voy a dejar La cámara aquí Dentro del coche Me meto para adentro Seguro que ahora A la vuelta Voy a estar Súper rojo Súper sudado Y todo el calor de la clase Ahora os cuento Madre mía Que sepáis que No me he duchado Simplemente todo este Bueno El pelo lo tengo empapado La cara roja Completamente O sea He aguantado la clase De milagro Había una profesora nueva Que no era La de la semana pasada Y no sé por qué La ha tomado conmigo Me estiraba más De lo que yo podía Al principio de la clase Me ha preguntado Cómo me llamaba Le he dicho que a Alberto Y estaba todo el rato Muy bien Alberto Muy bien Alberto Y ven a estirarme Ven a darme caña Y quería descansar Pero me decía Ven Alberto tal Y en fin Me ha destrozado Así que nada Nos vamos a casa a comer Y continuamos con el Con el día Que viene movidito Ya estamos en casa Y lo normal Ahora sería Hacerme Mi plato favorito No solo cuando estoy Definiendo Y empezando a cuidarme Bien con el gimnasio Sino siempre Porque me gusta Me gusta mucho Y además siempre Suelo tenerlo en casa De hecho ahora seguro Que lo tengo Pero como tengo La comida esta Que os he dicho Que me habían traído Que es de Wetaka Pues vamos a aprovecharla Y además como estoy cansada Del yoga Pues tampoco me apetece Ahora ponerme a cocer la pasta Y ahora vamos a comer Una cosa que se llama Laksa con noodles Os dejo por aquí mi código Que es Alberto Rulos Por si quisierais hacer Alguna compra en Wetaka Y tenéis 10 euros De descuento Pero bueno Ahora os cuento Que tal está Vamos a hacer La cata De esta comida A ver que tal está Ostias Pica eh Pica bastante Está bastante bueno Ostras Pero pica eh No se va que tengo aquí Metirina de manzana Pues nada Me quedo aquí Disfrutando de esta comida Recordaros que En Wetaka Bueno Podéis hacer pedido Hasta el miércoles Y os los trae la semana que viene Los platos que de momento he probado Que son los solo dos La verdad es que están muy buenos Si queréis probarlos Tenéis 10 euros de descuento Con el código Alberto Rulos Me voy a quedar aquí Disfrutando de la comida Nos vamos a ir a trabajar Y luego voy a volver aquí Para merendar Nos vemos en 3000 años más tarde Bueno ya estamos en el gimnasio Al final no he merendado Bueno si he merendado Pero solo un plátano Porque no tenía mucha hambre Así que hemos cogido un poquito de energía Y nada Ahora vamos a calentar un poco Y sobre todo Estas primeras semanas Esta semanita Lo que voy a hacer Es volver a básicos Vamos a estar con Gomas de estas Que tenemos por aquí Ayudando un poco A levantar mi peso Eso que peso bastante más Pero tengo mucha menos fuerza Y sobre todo Pues bueno Ahora os enseñaré Pero dominadas Lesiones Ejercicios básicos Más que nada Entrenamiento finalizado chicos Estoy reventado Me duele Hasta solo soportar la cámara Me tira el hombro muchísimo Sé que no habéis visto nada Del entrenamiento Os voy a explicar por qué Porque es el primero Y al final O estás grabando O estás entrenando Y no es plan Del primer entrenamiento Ponerme ya con la cámara Hacer el chorra Así que digo Voy a tomármelo en serio Ya que estoy aquí Voy a empezar a entrenar bien Y la semana que viene Os prometo que voy a hacer Un videoblog En el que ya les voy a enseñar Pues mis primeros entrenamientos De calistenia Porque sobre todo Porque sobre todo Esta serie de videoblogs Va a ir enfocado A mis progresos En calistenia Y a ver para el verano En que nivel de calistenia Estamos Si eres de los que quiere ver Mi entrenamiento de calistenia Y mi progreso Dale like al video ¿Vale? Para que sepa que estás ahí Y que realmente te interesa ver La calistenia Y mis progresos Y nada más chicos Vamos a empezar con la cena Con una cena muy rica Con unas cosas que siempre Creo que tenemos que tener en casa Porque son muy súper sencillas Os las voy a enseñar rápido Mirad La cena va a consistir En brotes de espinacas En tortillas mexicanas Porque nos vamos a hacer Unos burritos Esto siempre viene muy bien Tenerlo en casa Porque es muy práctico Y muchas veces Le sacamos partido Media aguacate Que nos sobraba El otro día Tomatitos Que siempre hay que tener También tomates Maíz Las aceitunas negra Estas que teníamos abiertos Y luego vamos a tomar frijoles Lo mejor es hacerlos naturales Pero bueno Siempre es bueno tener Conservas de todo tipo de legumbres ¿Vale? Yo tengo de todas Y luego esto también Que es curry vegano Que le va a dar un sabor Brutal A nuestro burrito Así que vamos a empezar A prepararlo Y a cenar Bueno y este es Nuestro burrito Un poquito pringoso Pero la más de rico Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que no me tengáis muy en cuenta Lo de los burritos Que me hago muchos Pero no sé por qué El primero siempre Lo hago súper gordo Soy un avaricioso Que sepáis que Bueno Lo he hecho con alubias Y lo he hecho con este curry vegano Que si lo quisiese hacer Un poquito más limpio No le metería el curry vegano Pero que tampoco es algo Que tenga muchas grasas De muchos hidratos Y la verdad es que está muy rico Si lo quisierais hacer Todavía más limpio Podríais utilizar Soja texturizada Por ejemplo Con arroz integral Y en ese caso Quitar las alubias Se puede hacer De muchísimas formas Nada Me voy a despedir ya Si os ha gustado Ya sabéis Que le tenéis que dar un like Que me comentéis Que es lo que queréis ver Más en el canal Si queréis ver más Cosas con Marta Por ejemplo Típico preguntas y respuestas Cosas así Más retos Si preferís así Este estilo Comidas y nutrición O si queréis ver Mis procesos en Calistenia Todo lo que me pongáis En los comentarios Me va a servir de mucha ayuda Y nada Espero que os haya servido Y que os haya podido Encender alguna luz Para cuando muchas veces Nosotros no tenemos Nada en casa Y al final Pues siempre tenemos Unos alimentos básicos En la despensa Que nos sirven Para salir de cualquier apuro No me rollo más Un placer Como siempre Hacer un vídeo Para vosotros Y nada Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Muchamente positiva Adiós